Así fue la muerte de San Mateo Apóstol. Mateo se encontraba en Etiopía, cuando el rey Itarco, arrebatado del apasionado amor que sentía por Efigenia, una joven que se había consagrado a Dios, ofreció a San Mateo la mitad de su reino a cambio de que convenciera a la joven que lo aceptase como esposo. Ante ello, San Mateo invitó al rey a la iglesia a escuchar un sermón que iba a dar sobre las ventajas de la vida matrimonial. El rey, creyendo que San Mateo iba a tratar de convencer a Efigenia, acudió a la iglesia y, tras escuchar el sermón, reafirmaba su posición de que el predicador, a través de los magníficos conceptos que exponía, intentaba inclinar el ánimo de Efigenia hacia la vida matrimonial. Se levantó para felicitarlo, pero San Mateo le pidió que guarde silencio porque la prédica aún no había terminado, y dijo, como tú, Itarco, súbdito y vasallo del rey eterno, sabiendo que Efigenia, al recibir el velo de las vírgenes, ha quedado consagrada al Señor y desposada con él, te atreves a poner en ella tus ojos, y pretendes hacerle incurrir en infidelidad a su verdadero esposo. Itarco, arrebatado de ira, salió furioso de la iglesia, y San Mateo continuó con su sermón. Cuando aún estaba ante el altar orando con los brazos extendidos hacia el cielo, un sicario enviado por el rey se acercó a él, le clavó una espada en la espalda, y lo convirtió en mártir. Poco después el rey intentó quemar la casa en que vivían las vírgenes, pero el santo apóstol se apareció ante ellas y las rescató de las llamas. Reza el rosario de San Miguel Arcángel en nuestro canal, Sacrum Cultura.